Julia Roberts enfrentada a un paparazzi. La actriz es conocida en Hollywood por su temperamento y su falta de paciencia con la prensa del corazón, cosa que demostró recientemente al enfrentarse en plena calle a un paparazzi. Roberts estaba tranquilamente paseando con su marido y sus tres hijos cuando sorprendió a un fotógrafo intentando inmortalizar el momento. Según testigos, Julia, furiosa, se fue directamente a por el chico. Esto es solo un incidente más en la tortuosa relación de Roberts con la prensa. Ya en el año 2009 fue grabada despotricando contra un paparazzi que la había estado siguiendo todo el día. Además, Julia está especialmente molesta por la obsesión de captar a los hijos de las estrellas, cosa que, según la actriz, debería estar prohibida.